Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Lomelina, lo para los amigos, o sea, ustedes. Bienvenidas a una charla perfumística más un gusto, como siempre, que me acompañen. El día de hoy estoy súper emocionada porque les estoy grabando un vlog. Espero que les guste. Vendrá pronto. Yo creo que entrando la próxima semana, o sea, esta semana que está a punto de empezar mañana o pasado mañana. Y pues nada, me emociona. Estoy muy motivada. Y pues bueno, hablando de motivación, el video de hoy se trata de fragancias que nos podemos llevar al gym, a hacer ejercicio, a ponernos bien buenas, a atacar ese propósito de año nuevo que tantas nos ponemos cada año y a celebrar nuestro cuerpo. Para mí el hacer ejercicio es celebrar mi cuerpo, todo lo que puede hacer. Es en serio magnífico. Es impresionante todo lo que puede hacer el cuerpo y bueno, para mí es esa... como la motivación. Pero quiero... quiero darles un consejito, ¿ok? No basen su deseo de hacer ejercicio en motivación. La motivación viene y va, de verdad. La motivación se va a ver afectada por muchas cosas tan pequeñas o grandes que fluctúa demasiado. Y por esto la motivación no es un soporte confiable para establecer metas como, no sé, la de cambiar tu cuerpo, ya sea por salud, ya sea por estética. No. Lo que sí le recomiendo mejor es disciplina. Si de verdad algo pasó en la semana y ya no hiciste ejercicio el lunes, no hiciste ejercicio el miércoles, haz ejercicio el viernes, el sábado o el domingo. Por lo menos una vez, dale a tu cuerpo esa oportunidad de mantenerse sano, de recuperar funciones que a lo mejor ya perdió por malos hábitos, ¿ok? Yo podría hablar diez mil horas de este tema, pero no venimos a esto. Venimos a hablar de los perfumes que nos van a acompañar en este trayecto, haciéndonos sentir refrescadas, seguras. Creo que nos da seguridad el saber que no olemos mal o saber que olemos rico. Espero que les guste la selección. Empecemos entonces. Vamos a empezar por las fragancias más económicas y de ahí a las más costosas porque creo que la mayoría de nosotras preferimos usar nuestros perfumes menos costosos para este tipo de actividades casuales o momentáneas que sabemos que nos vamos a bañar un ratito después. Empecemos con Body Mists. El primero que les tengo es Coconut Milk Roast de Victoria's Secret. Este creo que todavía está en la página. Creo que se vende en todos lados. Y esta es una fragancia para quienes buscan aromas ricos, pero muy ligeros, casi acuáticos. Pero no, porque a mí no me gustan las fragancias acuáticas, pero es que sí. Es algo acuática porque en esta fragancia encontramos, tal cual lo dice el nombre, coco y rosa. Yo lo que siento particularmente es un agua de rosas mezclada con agua de coco. Es por eso que este aroma es tan refrescante. Dice Coconut Milk, pero yo no siento que sea una leche de coco. Siento que es un agua de coco con agua de rosas. Aroma, estilo botánico, minimalista, sencillo, limpio, femenino, sin pretensiones. Hasta relajante lo encuentro. De hecho, sí, aquí dice Calm. Es relajante. Pero no relajante como cozy, ¿saben? No es relajante como un abrazo mantita y chocolate caliente en otoño-invierno, no. Es simplemente buena vibra. Yo creo que debería llamarse Good Vibes o algo así, pero de una manera muy tranquila. No es un perfume particularmente energizante, pero sí es un perfume que te va a sentir bien. Es muy, muy disfrutable. Ahora que se vienen las épocas de calor intenso, yo le voy a abusar de él, estoy segura. Mmm, qué rico. Creo que lo voy a usar ahorita. Vamos. No traigo fragancia ahorita porque no me pongo fragancias cuando voy a grabar video, pero se me antoja mucho. Aparte es ligera, no me va a saturar el olfato. Ese fue Coconut Rose Milk. Rose Coconut Milk. Coconut Rose Milk. Muy sencillo. Realmente no tengo mucho que decirles. Tiene un toquecito refrescante. Huele como a... como a rosa pálido. Si le pudiera poner un color sería ese. Y sí, es un splash. Es literalmente un splash de agua de rosas con agua de coco. Se acabó. La siguiente fragancia es un Body Mist de Bath & Body Works y es Black Raspberry Vanilla. Siempre me confunde este nombre porque no tiene sentido. Black Raspberry Vanilla es este Body Mist de aquí. Aquí encontramos una fragancia burbujeante. Este va a ser un aroma para quienes disfrutan de fragancias frutales. Si no te gustan los almas frutales, tal vez no. Es algo dulce. Sin embargo, yo no lo encuentro atosigante. Aunque yo creo que en general si vamos a usar fragancias un poquito dulces o dulces para estar en lugares calientes o sudar, como es la ocasión de hacer ejercicio, les recomiendo cuidar las atomizaciones, atomizarse a lo mejor lejos de la cara para que si empieza a hacer mucho calor y el dulzor del perfume se potencia, no les moleste. Pero bueno, esta fragancia realmente no creo que pueda ser el caso porque también es bastante... es fizzy. Es burbujeante, refrescante. En esta fragancia encontramos frambuesas frescas, moras maduradas al sol y orquídea de vainilla. Yo no sé si es mi olfato inexperto, pero yo no encuentro ni tantita vainilla ni tantita orquídea tampoco aquí. Lo que sí encuentro es un montón y únicamente zarzamoras. Son zarzamoras muy aciditas. No las siento tan maduras porque siento que siendo más maduras serían más dulces, pero no, no están en ese punto de dulzor extremo de una zarzamora, aunque una zarzamora realmente no es tan dulce. ¿Qué está pasando? Perdón. Es refrescante. Es una zarzamora refrescante. Imagínense un vaso con un puño de zarzamoras y agua mineral, un par de hielos. Eso es esta fragancia. También es sencilla, estilo botánico, refrescante, burbujeante. Tiene el aroma bien claro de la zarzamora, si se siente ese dulzorcito. Y lo siento perfecto para momentos, días calurosos, ya sé si vas a ir a caminar, sabes que va a hacer calor o si vas a hacer ejercicio. Está bastante bien esta opción de Bath & Body Works. Continuamos entonces con los perfumes. Vámonos con un perfume dulce. Este es para las gourmandinas de hueso colorado, para las chicas que no perdemos oportunidad de usar una fragancia dulce porque nos encanta oler lo más comestibles posibles. Y aquí les tengo Sweetie Fantasy de Jafra. Yo estoy impactada con cuánto me gusta este aroma. Es de verdad súper disfrutable. Está a un precio de risa. Creo que cuesta menos de 200 pesos mexicanos. Menos de 10 dólares. El frasco nos puede llevar a pensar que esto va a oler a mantecada, que va a oler a panecito o algo por el estilo, pero no. Aquí encontramos nota de malvavisco. Ciertamente es una nota gourmand. Generalmente las notas gourmand pueden ser demasiado dulces, pero yo no lo siento así. Yo, con mi nariz, que disfruta muchísimo las notas dulces, no va a ser para todas en esta ocasión. Y a mí me parece bastante tolerable porque tenemos malvavisco y frutos rojos, pero los frutos rojos se sienten un poquito aciditos, un poco cítricos. Yo no sé si tenga algún otro cítrico la fragancia. No lo encontré en las notas. Aquí, básicamente, lo que yo percibo es malvavisco con su talquito, con su azúquita pulverizada, que no es demasiado dulce, pegajosa, densa, no, y menos en la estela. Siento ese toque cítrico de frutos rojos. Podría decir que aquí hay algún tipo de frambuesa, algo por el estilo. Un fruto rojo cítrico. No se siente como fresa, tal cual. Me siento más frambuesa que otra cosa. Y también tiene un toquecito de violeta, un toquecito de vainilla. La violeta le otorga un tono atalcadito, el malvavisco también. Y eso resulta siendo, va a soler a un malvavisco, pero atalcadito, no pegajoso, no demasiado empalagoso. Y bueno, díganme ustedes si usarían esta fragancia para el gym. Yo sí la usaría para hacer ejercicio definitivamente. ¿Qué estoy haciendo? Discúlpenme si les cambié el ángulo, pero llegó paquete. Estoy muy emocionada por ese perfumito. De hecho, lo van a ver en mi blog, por si tienen curiosidad. Y bueno, continuemos con la siguiente fragancia que es una de Zara. Es Twilight Mauve. Twilight Mauve. Ok. Este es un perfume de una línea de Zara que no me encanta. Es de estos cuadritos chaparritos. Es una fragancia muy sencilla. Honestamente, yo en esa línea no encuentro aromas demasiado sofisticados o que me satisfagan el olfato, pero ese perfumito lo probé hace pronto y... ¿hace pronto? ¿Qué es eso? Lo probé hace poco y la verdad me gustó bastante. Me gustó como una fragancia refrescante para el día a día, para ir al súper, para ir a pasear al perro, para hacer ejercicio. Particularmente en verano. Es de hecho la versión Summer de Twilight Mauve. En esta fragancia encontramos bergamota, grosella negra, manzana roja, sándalo, ámbar gris y flores blancas. Yo realmente no le encuentro la complejidad que uno esperaría de este listado de notas. Lo que sí encuentro es una fragancia floral blanca con un toquecito dulce de la grosella negra. Manzana, sí, la encuentro un poquito, pero no demasiado. Y la salida refrescante de la bergamota. Es incluso un poco acuática la fragancia. Muy, muy ligeramente. A lo mejor igual de acuática que el Body Mist Coconut Milk, Coconut Rose Milk de Victoria's Secret. Un aroma también algo duradero. Recuerdo que me duró alrededor de cuatro horas. La verdad no lo... no me acuerdo porque me bañé. Pero más o menos en ese tiempo sí me duró. Es un aroma sencillo, insisto, pero tiene su toquecito. Es un floral blanco, refrescante, casi acuático, con un toque dulce, pero no del todo frutal. Se siente un dulzor frutal, pero no la fruta jugosa, sino a lo mejor un pequeño extracto aromático más que nada. Y de hecho, si mal no recuerdo, también Mila Leblanc dijo que ella lo usaba para el gym. Y sí, me parece perfecto porque es un perfume que sí huele a perfumito, pero no huele como demasiado perfumoso para estar en el gimnasio, ni tampoco es una fragancia estilo Body Mist. Está por ahí en medio, económica. El frasco es lindo, entonces pues ahí está otra sugerencia económica. Vámonos con otro perfumito frutalito y también bastante versátil que es Touch of Pink. Este definitivamente yo creo que también sería para quienes disfrutan de fragancias dulces por el lado frutal. Este sí es ese frutal que huele a fruta, no es ese frutal tipo aroma de fruta. Es un frutal frutal. Aquí encontramos durazno, naranja sanguina, no me acuerdo si limón, no estoy muy segura, cardamomo que le da un toquecito un poquito diferente, pero tampoco lo hace una fragancia exótica ni nada por el estilo. Apoya el lado aromático de la naranja, yo creo, más que nada. Y también tiene un toquecito de almizcle que hace que... como que le baja la jugosidad a ese durazno y a esa naranja sanguina. Y un poquito de vainilla. Yo no le siento tal cual un aroma avainillado, no diría que es una fragancia vainillada, pero sí podría decir que tiene un dulzorcito un poquito avainillado. Es más que nada eso. La fragancia al momento en el que seca sí se vuelve un poquito más frutal, dulcecita, pero con un halo algo cítrico. Sí le recomiendo cuidar un poquito las atomizaciones dependiendo cómo se desenvuelva la fragancia en su piel. Yo sé que hay quienes sienten, perciben esta fragancia más cítrica en su piel. Yo sí la llego a sentir algo dulcecita. Entonces sí le recomiendo como jugar con las atomizaciones. Recuerden que eso es bien importante porque pues luego estamos incómodas y hartas del aroma. Pero pues sí, es otra fragancia también casual. No diría que es un aroma sport, pero creo que va perfecto para ese tipo de actividades físicas que podríamos estar haciendo en algún clima caluroso. Así que este es Touch of Pink para las amantes de lo frutal. Creo que ya terminamos. Sí, la última fragancia es para quienes no temen usar sus mejores perfumes en cualquier momento en lo absoluto. Y es Chance of Fresh, eau de Toilette de Chanel. Esta fragancia... Ay, me gusta mucho. Esta fragancia creo que es sumamente versátil. Sí creo que tiene por ahí un toque... Oh, cambió la luz un poco. Es que se me había dormido la computadora. Creo que sí tiene un toque de clase. O sea, huele a perfume de calidad, a perfumón. Pero al mismo tiempo es un aroma muy fácil de usar. Lo siento un tanto casual. No creo que sea una fragancia como para eventos importantes o ocasiones importantes, pero sí es un perfume que huele a señor perfume. En este encontramos lima ácida, cedro, sidra... Parece que estoy haciendo rimas. Jacinto, jazmín. El jazmín de Chanel a mí me gusta bastante. Tiene almizcle de tíber que apoya su fondo amaderado. Pachuli, que yo no lo siento. Iris, ámbar y madera teca, que no sé a qué huele. Para mí esta fragancia huele principalmente a limoncito en su salida. Tiene ese aroma refrescante tanto de la ralladura de limón como de su zumo. Es zesty. Es acidito, pero no es un acidito punzante. Inmediatamente le sientes el cedro. Es un cedro muy rico. Un aroma a cedro muy limpio. Muy... muy agradable. Me gusta mucho. Y se siente también ese dulzorcito frutalito de la sidra. El vetiver también se siente apoyando la parte amaderada, pero no podría decirles le super siento el iris. Siento que el iris le da más textura que aroma a la fragancia porque es un aroma ligeramente, pero así en lo más ínfimo, atalcada, pero nada. O sea, yo creo que el iris está nivelando el cítrico y la acidez de la lima ácida. Esta fragancia huele a limpio, refrescante, perfectísima para climas muy calurosos. Es un poquito unisex porque a pesar de que sí tiene jazmín y jacinto, la madera predomina, el cítrico predomina, el cedro predominan. Entonces sí puede haber quien lo perciba bastante unisex. A mí me pasa que cuando el clima no está lo suficientemente caliente, lo siento un tanto masculino, pero cuando el clima está lo suficientemente cálido, lo siento inclinado un poquito más a lo femenino. O justo en medio, a decir verdad. Es un aroma riquísimo. Me gusta mucho. Creo que va a ser la fragancia que voy a usar el ratito para mi ensayo. Sencillo. Sencillo. Nuevamente sencillo, sin complicaciones, pero un tanto, un tanto elevado. Sin duda alguna chance o fraiche. Cuéntenme si se llevarían este perfumito a hacer ejercicio, a ponerse sabrosas. Esa palabra me da mucha risa. Y bueno, aquí terminan las sugerencias. Cuéntenme, por favor, porque yo sé que luego hay gente que ve los comentarios y estaría padrísimo que ustedes les compartieran sus sugerencias a otras personas. Las dejaran ahí para que otras personas lo vieran. Y pues nada, eso es todo por el momento. Muchísimas, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Es siempre un gustazo. Es un súper placer venir a platicarles de perfumitos y pues que me presten, que me regalen su tiempo. Si se quedaban hasta el final de este video, déjenme en los comentarios un limoncito. Algo así refrescante para este calor que ya está llegando bastante aplastante. Sin nada más, por el momento me despido. Recuerden que les dejo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!